¡Eh! Me ponte cuando nunca se encontré Y al mojarme a tus pies Con mi dedo me desvíe a tus pies ¡Eh! No se ha caído en tu forma así No se queda la salida con nosotros ¡Eh! No se ha caído en el cielo No se ha caído en el cielo No se ha caído en el cielo ¡Eh! ¡Eh! ¡Aleluya! 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 No vamos con él, no sé si es lo que va a cambiar Y el corazón ya, ya no No vamos con él 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 ¡Es un placer como Dios!